Trae ese martillo, yo lo voy a tumbar. No haré ninguna declaración al respecto, salud a la población, las imágenes dicen todo, el problema es de conocimiento a nivel del municipio y desde acá fortalece y fuerza y a seguir trabajando. Gracias. Bueno, pues la fiscal procedió de acuerdo a la ley, si bien el denunciado acudió aquí al llamado de la fiscalía, pero ya en varias ocasiones ya se le había notificado con la denuncia y con todos los actuados, y él no había comparecido ante la fiscal, compareció y él mismo en su declaración, admite que él es el que se encuentra en las imágenes del desdoblamiento del video, así que claramente él ha sido quien ha ocasionado la destrucción de este muro y ha atentado contra los servicios básicos, ¿no? Así que por la no presentación de sus riesgos procesales, es que la fiscal ha procedido a su orden de aprehensión, ¿no? Mañana será puesto ante el juez cautelar para que determine su situación legal, ¿no?